... Ya. Buenos días a todos. Seguimos cinco días, ¿cierto? Ya nos vamos a dar una selección de sobrevivir. Mi nombre es María Córdoba. Soy la dominadora de la Secretaría de la Secretaría. Es una plataforma por la que hemos estado articulando. Las actividades de Salvemos a las Dos Vías, que es una campaña que partió desde el colectivo con las dos vidas de Santiago, con tres organizaciones que son Siempre por la Guía, el Movimiento Bustieral Registica y Testimales por la Guía. El día de hoy lo que vamos a hacer es conocer la perspectiva de estas tres personas que nos acompañan y de Rosario Vidal, que es Presidenta de la Reivindica, una de las organizaciones dominadoras del colectivo. Ella nos mandó un video, porque en esa curso de la semana tuvo... viene el... paseo por su uno de sus hijos. Entonces, nos mandó un video por la perspectiva de esta temática que tiene el contexto de que mañana se celebra internacionalmente y en el calendario chileno la eliminación de la violencia contra la mujer. Y nosotros quisimos plantear la pregunta de el aborto como forma de violencia contra la mujer. ¿Si el aborto es una forma de violencia contra la mujer? Esa es la pregunta que se le plantea a la otra persona. Cada uno de ellos va a responder desde su perspectiva. Nos acompaña Fernando Alcidia, doctora en filosofía, que nos va a hacer su exposición. Miriam Payá, que es activista pro vida, ya hace más de 30 años. Ella es local. Bueno, tú también eres local ahora, ya vi en Casa Blanca. Sí, 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 sí. Miriam nos va a contar su experiencia y su diagnóstico como una ciudadana que ha participado de un proceso que ya tiene muchos años. Y de Obrador López, abogado solicitativo, que nos va a hablar del proceso de la calculación del proyecto de aborto libre y también de su perspectiva respecto a esta pregunta de si el aborto podemos considerar o no como una forma de violencia contra la mujer. Yo voy a ser la moderadora. Cada uno de ellos va a hacer una presentación de más o menos 10 minutos. Luego yo les voy a hacer algunas preguntas a ellos para que profundicen ciertos temas que yo considero que sería bueno que pudieran ahondar. y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas de ustedes donde ya podemos generar un diálogo. Ustedes pueden dirigir preguntas a cualquiera de los tres o podemos conversar y ahí ya, una vez que sea la una la otra vez que sea la una de las marcas damos cierre a los programas de diálogo. Va a comenzar Leonardo Contreras de corto de marcha y aquí se va a iniciar a la otra vez en la época un varje de la puerta que sea la venta de la Во양 Yo tengo un completo de 20, pero lo voy a controlar lo más que pueda, no hay que aceptar la mayor parte del tiempo que me permita. Bueno, buenos días. Soy un presidente de la Universidad de Ciencias Internacional. Soy de profesión abogado. Y, bueno, la pregunta esta es el aborto o violencia contra la mujer. Yo creo que dentro de las distintas formas que pueda asumir la violencia contra la mujer, que consagra la legislación, los tratamientos nacionales, o incluso la discusión pública en respecto, la presión o la consagración de una figura de aborto libre, evidentemente, es una violencia, es una actividad, una acción intrínsecamente violenta. Incluso si tomamos un discurso feminista radical que apunta a resaltar el aborto como un derecho propio de la mujer, en el caso de los proyectos de ley de transglomeración en nuestro Congreso, hasta las 14 semanas, evidentemente tenemos un acto de violencia no solo físico, porque el discurso feminista dice que es el cuerpo de la mujer, y por lo tanto tiene derecho a decidir sobre él. Sino también una violencia social, ¿cierto? Producida por una serie de antecedentes que, de hecho, el proyecto que está en tramitación en la Cámara de Diputados de Fernández, lo hace suyo y lo presenta como la fuente material de la consagración de esta despenalización del aborto, de la interrupción del embarazo, hasta las 14 semanas de manera libre. Dicho esto, yo creo que la presión o el discurso que se ha levantado, en el fondo lleva a la mujer a plantearse esta posibilidad y casi como una necesidad. Después vamos a ver los fundamentos en cuanto a la caídica, en cuanto a la información que maneja, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, respecto del gran fundamento del aborto libre, que es la muerte de las mujeres al neutralizarse o al replicarse un aborto ilegal o clandestino, sin las medidas de seguridad que exige la ley exacto y médica, la lleva a la muerte, y la OMS habla de más de 47.000 mujeres muertas a nivel mundial, producto del hecho de practicarse un aborto, y lo relacionan directamente con el aborto ilegal o clandestino, y particularmente en los países que tienen reglas respecto de la interrupción del embarazo mucho más prohibida, como es el caso de nuestro país. Y después vamos a ver cómo se derrumba ese argumento, también desde la perspectiva de lo que le ha hecho que la mujer, que en realidad nunca ha sido el foco del movimiento abortista, de la liberación política, sino que han sido argumentos que se han planteado, y los distintos organismos y comités y comisiones que desarrolla la ONU, o que financia la ONU para levantar estudios de información a nivel internacional, han hecho recomendaciones, y la última recomendación es de marzo del 2018, a Chile, para que le ginde respecto de esta situación, porque mueren muchas mujeres en Chile, y esa es la falacia principal que se plantea, porque no hay ningún dato estadístico, ni hay ninguna información al respecto, y que es lo más preocupante en el evento de que este proyecto de ley comience una tramitación seria, porque fue presentado, y aquí lo vamos a ver, no, esto es respecto del aborto en tres causales. Y quiero partir con esto respecto del trámite legislativo, porque si ustedes se dan cuenta, la tramitación empezó un día sábado, 31 de enero. O sea, cuando la legislatura se cierra, empieza el feriado legislativo que es todo febrero. ¿Para qué? Porque sabemos que el tema del aborto, por lo menos en Chile, era un tema que iba a levantar mucha polvarela ideológica, se iban a levantar movimientos de otro lado, ¿cierto?, y se iban a polarizar las posiciones. De hecho, fue un proyecto que polarizó incluso el proceso electoral que vivió nuestro país el año pasado, porque había algunos que se manifestaban derechamente a favor del aborto, incluso más allá de las tres causales, como la plantea de este proyecto que vivía la ley, y otros que se planteaban completamente en contra de cualquier tipo de interrupción de la legislación. Y la ley 21.030 fue publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre del 2017. O sea, un mes y medio antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y si ustedes sacan la cuenta, tenemos entre la presentación del proyecto y la publicación de la ley, o sea, cuando empieza a regir, salvo algunas normas que tenían que ver con la dictación de reglamento, que fueron posteriores, tenemos dos años y medio de tramitación. Ustedes dirán, no, pero eso es mucho o es poco tiempo. Es un tiempo razonable, porque el cálculo político, ¿cierto?, el 31 de enero, más o menos dijeron ayer, le vamos a dar urgencias, porque después, cuando uno despliega la tramitación del proyecto de ley, se le empieza a poner urgencias justo en marzo del 2017. Cuando ya había sido aprobado por la Cámara, en la Cámara es mucho más fácil aprobar los proyectos, se votan rápido, pero en el Senado se tiene una tramitación mucho más lenta. Entonces, calcularon más o menos seis meses poniendo en urgencia el proyecto en el gobierno de la presidenta de Chile, para que estuviera justo antes de las elecciones, y pudiese ser tema, ¿cierto?, de debate dentro del contexto de la campaña electoral. Hay proyectos que se han demorado 20 años, como la ley de bosque chileno, sabemos que Chile es un país productor de madera, y son sus productos, y son temas polémicos, porque afectan la economía. Ya hablábamos con Fernando antes de empezar, que cuál es la dinámica con la que se conciben los derechos en Chile, y el derecho a propiedad se concibe como un derecho absoluto. No ha sido hoy día la vida, no se concibe como un derecho absoluto, pero sí la propiedad, ya entramos en una dicotomía, en una discusión, ¿cierto?, que lo que plantea también muy fuertemente que la propiedad no tiene que ser un derecho absoluto, relativiza la vida, por otro lado. Que es importante tener claros estos conceptos, porque en el fondo el trámite legislativo hay que tratar también de desvirtuarlo, porque en el fondo hoy día, si a mí me preguntan, me digo, ¿es necesaria una ley de aborto libre? ¿Que pudiera una ley de aborto libre en Chile? Yo considero que no, que es un discurso absurdo y populista, y lo hemos planteado así en todas las instancias donde nos ha pegado participación. Aquí está la ficha de tramitación del proyecto de aborto, partió el 21 de agosto de 2018. Si ustedes se dan cuenta, en dos años más, en dos años y medio más, después de la presentación de este proyecto, vamos a tener un nuevo proceso electoral, que se va a dar en el contexto de la municipal. Entonces, esto está muy bien diseñado desde el punto de vista práctico, porque se ponen estos temas que polarizan las posiciones y que sensibilizan las posiciones, porque si nosotros hubiésemos tenido un proyecto de aborto en dos causales, la unidad colidiva de la madre y la unidad fetal, probablemente hubiese sido mucho más complicada la discusión. Pero pusieron una causal, cierto que es una causal que en la práctica es aborto libre, ya que es la causal de violación, que a lo que yo soy papá de tres niñas, obviamente que en algún momento los testimonios que me dudo escuchar como asesor legislativo, o los testimonios que aquellos que estaban a favor de este proyecto, incluso el gobierno, que inventó mucha plata en la publicidad y en el mensaje respecto al que el electo a aborto en este causal, sensibilizó a la comunidad, sensibilizó a la ciudadanía, entonces eso es parte del discurso, no solo de la pugna ideológica y política, es parte de cómo yo llego y me contacto y hago que la comunidad y la ciudadanía se identifique con lo que yo estoy planteando. Y eso fue lo que logró el proyecto Aborto en Tres Causales que terminó con un apoyo de cerca del 65% de la ciudadanía en la encuesta. Y en encuestas, ¿cierto? Desde C, que era más cercana a la derecha, hasta... ¿no se lo dice? Adimar, que es más cercana a la secha izquierda. Entonces, si vemos eso, nosotros tenemos que también evaluar cómo estamos transmitiendo nuestro mensaje y cómo los líderes de dominión, de los cuales nos sentimos relativamente o totalmente identificados, están transmitiendo también lo que a nosotros nos gusta. Brevemente, el proceso legislativo, cuando usted, yo creo que la mayoría lo conoce, parte con esto, ¿cierto? Que es la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados donde se presenta el proyecto. A eso se le llama Cámara de Origen y hay después estos trámites que son reglamentarios, que es la discusión en general. O sea, ¿votamos a favor de que se tiene que legislar respecto a esto o no? ¿Es necesario tener aborto libre en Chile? Y aquí es donde tenemos que poner más fuerza en el discurso. Tenemos que plantear, ¿cierto? que no creemos y no consideramos que sea necesario o que hayan datos serios y evidencia estadística, científica, de que el aborto libre va a traer alguna consecuencia positiva para las mujeres de nuestro país. Eso es lo que se llama la idea de legislar. Después pasa a la sala, eso es en la comisión, después pasa a la sala, se discute lo mismo, después la discusión en particular. ¿Y comisiones? Esta pasó a la comisión de mujer y a esto, en la cárcel. Después pasa a la discusión en particular que se discute el detalle. Este proyecto lo que plantea es modificación a los artículos 345 y siguientes del Código Penal que sanciona el delito de aborto y dicen que plantean un eximente de responsabilidad o un elemento del tipo que exime de responsabilidad penal que es el practicar el aborto antes de la semana 14 del embarazo. Después la discusión en particular en sala y después pasa a la cámara revisora que en este caso va a ser probablemente el Senado sin que siga una tramitación normal que tiene los mismos cuatro trámites comisión, sala, comisión, sala. Si la cámara revisora plantea alguna modificación vuelve a la cámara de origen para un tercer trámite constitucional que tiene que seguir el mismo procedimiento salga una discusión general que ya está aprobada y ve la cámara de origen si es quien acepta las modificaciones que impuso la cámara revisora o no. Y eventualmente estos últimos dos trámites son eventuales en el caso que haya discusión. y la comisión mixta cuando la cámara de origen no acepta las modificaciones que introdujo la cámara revisora. Aquí el Senado le puede decir puede cambiar todo el proyecto de aborto libre limitarlo es decir si no le gustan las 14 semanas le ponemos 10 puede introducir las modificaciones que quiera y si la cámara no la acepta se va a esta comisión mixta del Senado está ingresado ni siquiera se ha estudiado en comisión porque evidentemente y esto es pensad que entre agosto y prácticamente diciembre un proyecto de ley que se consideró por sus autoras tan importante no haya estado a la tabla de la comisión y no haya sido motivo de discusión quiere decir que no la fuente material que es el hecho que hace necesaria la ley no está y ese es un discurso sumamente importante que nosotros tenemos que desarrollar desde un punto de vista estratégico como movimiento y como frente con la doctrina y las distintas organizaciones que participan ¿sí? ¿se necesita la firma de un puede ser un diputado o diez diputados y pueden presentar el proyecto que estima inconveniente está dentro de sus adquisiciones constitucionales? Dejemos el tiempo que tiene gente para hacer su cualquier pregunta en la nota yo también voy a tratar de no reinterrumpir los fundamentos básicamente del proyecto de ley de aborto libre o de intervención en el barato total que está primero puesto en el estado democrático de derechos y laicos ya y han puesto énfasis y yo le quiero dar mi experiencia personal respecto a este punto porque yo siempre he sido una activista con la defensa de la vida me manifestaba un compañero que le pedí en el colegio pero resulta que yo nunca hasta los 23 años creí en Dios vengo de una familia ¿cierto? digamos un mundo laico vamos a tener pensamientos totalmente distintos que plantea la iglesia Fernando me conoció en la universidad yo en la universidad tuve una experiencia ¿cierto? y hoy día soy cristiano milito en una en una iglesia evangélica pero eso fue sobre la marcha ¿ya? entonces de repente los argumentos religiosos los argumentos valóricos entre comillas en esta materia son desvirtuados y de hecho el proyecto trata de desvirtuar ¿cierto? como principal argumento de la defensa de la vida y la oposición al aborto libre los argumentos religiosos porque estamos precisamente en un estado laico democrático de derecho ¿ya? así que ojo con eso con ese argumento porque acá hay evidencia científica práctica y estadística que sirve mucho más que el sentimiento que vamos a estar experimentando en segundo lugar la criminalización del aborto que nos influye una gravísima perdón violación a los derechos humanos de las mujeres ¿ya? aquí ellos partan de la base y yo creo que la discusión que ganaron los probadores con Estados Unidos fue cambiar el foco ¿cierto? desde el énfasis puesto en la vida del que está por nacer que fue el énfasis histórico del debate político hacia la libertad de la mujer ¿ya? sin importar el que está por nacer ¿ya? y desvirtuando incluso tratamientos nacionales como la declaración universal de derechos del niño que no solo en su articulado sino en su bólogo que es una parte normativa importante reconoce la idea del que está por nacer dice que los Estados legislativamente y administrativamente tienen que tomar medidas para su protección ¿ya? y hay un argumento muy bueno que hubo el señor Espina en la legislación del proyecto de ley y sé claramente que fue Espina porque lo preparé yo todo el proceso de preparación que dice que habla respecto a la discriminación por nacimiento ¿ya? la declaración universal de derechos humanos plantea que no se puede discriminar por nacimiento ¿ya? y el profesor Ferrer de derecho constitucional de la Universidad de Chile planteó en un momento que la diferencia entre el que no ha nacido y el que ya nació físicamente es un estado evolutivo del desarrollo ¿ya? no hay una diferencia sustancial entre un niño no nacido y un niño ya nacido ¿qué pasa con el que nace a los seis meses? en otro caso es cierto que hemos visto un montón de ejemplos en la anterior de la discusión que nacen de maduros que no tienen ninguna diferencia o son mucho menos evolucionados físicamente tecnológicamente etcétera que el niño que ya nació que fue eterno entonces ahí hay un argumento que nos mueve en la discusión de los derechos humanos o sea vamos a privilegiar los derechos de alguien que pudo haber tomado la decisión o vamos a privilegiar el derecho de quien nos está en posición de tomar la decisión el tercer argumento y muy fuerte porque después vienen los argumentos que entregan de la OMS la condición internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer y todas estas organizaciones que dependen del aborto o de la OIA las condiciones de inegalidad los abortos clandestinos que llevan graves riesgos a la salud de la vida de la mujer esto en Chile yo no sé si será nacido yo desconozco conozco casos ¿cierto? pero desconozco cifras y no hay como levantar una estadística porque realmente los derechos de la mujer la protección de la mujer y el que está por nacer no está dentro de la política pública en materia de salud de nuestro país y recogen acá obviamente los abortos que se realizan en Centroamérica y el África que son los 47.000 de los cuales se habla después que tiene conciencia la organización mundial de la OIA voy en la mitad el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU ¿cierto? es uno de los principales argumentos dice los Estados partes tienen la obligación de eliminar la discriminación contra personas y no garantizar su igualdad por lo que respecta el derecho a la salud sexual y reproductiva pero acá tomamos una decisión que como después la vamos a ver es más o menos espartana ¿cierto? porque no nos preocupamos por ejemplo de cambiar el foco de la anticoncepción ¿ya? hacia el hombre que también hay métodos anticonceptivos masculinos ¿cierto? que son totalmente efectivos casi 100% pero no hay políticas públicas que nos desarrollen no hay políticas públicas que pongan ¿cierto? este criterio entonces optamos por lo más fácil que es el aborto ¿ya? para el Estado es lo más fácil falencia del proyecto ocurre sobre la igualdad y la guía en el acceso a la salud sexual y la reproductiva pero solo despenaliza el aborto en base al tiempo de gestación o sea ¿de qué estamos hablando aquí? ¿dónde está la equidad entre primero hombre y mujer y entre grupos sociales en garantizar un aborto libre y gratuito o en garantizar una educación sexual menos anticonceptivo que sean de distintas índoles que pongan en foco ¿cierto? también en una cuestión de guía de género yo ocupo todos estos receptos que generalmente quienes están con rastro de esfuerzo no lo ocupan porque se lo ha adueñado ¿cierto? el mundo progresista respecto a la guía de género sobre la igualdad entre hombre y mujer y los derechos humanos que al final terminan siendo un capital propio de la de definir a un grupo político se funda en la falta de seguridad en la práctica del aborto sin embargo no establece su articulado ninguna medida o derecho ¿cierto? o sea no estamos hablando tampoco de una de implementar o de avanzar en una política pública que haga más segura la vida de las mujeres que sea más preocupado el Estado de estar ¿cierto? haciendo un acompañamiento en el proyecto de ley de aborto en tres causales se peleó en contra de los sistemas de acompañamiento nunca se pensó en el acompañamiento hoy día la discusión de la eutanasia también se está eliminando el tema del acompañamiento entonces ¿por qué? porque se está viendo como la posibilidad de influir en una persona para que no aborde o para que no tome la decisión precisamente eso será el acompañamiento en el proyecto en la ley de aborto en tres causales finalmente se desvirtuó completamente la figura de la ley y el último la última valencia del otro proyecto es que hoy día nosotros tenemos una ley de derechos y deberes de los pacientes y que asegura ¿cierto? que toda persona tiene derecho a las acciones de promoción protección y recuperación de la salud oportuna sin discriminación arbitraria o sea lo que está proponiendo o aquello lo que se está fundando es proyectos de aborto en tres causales hoy día está en la ley o sea la mujer no tiene por qué ser discriminada y si está siendo discriminada en los servicios de salud ¿cierto? quiere decir que está funcionando o que tenemos una ley que está siendo letra letra y descubre sobre la base de credencia religiosa que se impone y esto es falso porque ya les comentamos que no estamos pasando en evidencia ¿cierto? sobrenatural o en argumentos de la física o en argumentos religiosos para oponer nuestras circunstancias que nos estamos pasando en la teoría ¿cierto? y en el sistema de derechos humanos a nivel internacional que protege al que está por nacer conclusiones la violencia con la nerviosa latina en los quillos 17 minutos el trámite legislativo es a las necesidades que se denominan fuentes materiales ¿ya? toda la argumentación del proyecto después podemos proyectar el proyecto para que vean los argumentos los argumentos son las fuentes materiales lo que da inicio ¿cierto? a este proyecto de ley y a la necesidad probable de que la sociedad reconozca que necesita una ley de aborto en libre hasta la semana 14 dentro de los fundamentos del proyecto de aborto libre en ningún caso se hace referencia a la vida del que está por nacer ¿ya? o sea no lo reconocemos como sujeto de pero el proyecto parte diciendo que la mujer es sujeto de derechos oye todos los seres humanos somos sujetos de derechos ¿ya? y acá hay un acá hay un problema ¿ya? y yo siempre hago cada vez que me toca hablar del del tema de la de la protección de la vida de la dignidad de las personas siempre hablo del porque se identifica el movimiento proviene con la derecha ¿cierto? y a la derecha se le identifica también con el gobierno militar entre el 73 y el año 89 hubo aborto en Chile ¿ya? existió aborto y cuando se hizo la constitución en vez de poner una cláusula de protección de la vida del que está por nacer como hay en algunos países del mundo como en Ecuador a pesar de tener gobiernos de izquierda se ha mantenido la cláusula de protección de la vida del que está por nacer constitucionalmente la constitución chilena dice que la constitución reconoce la vida del que está por nacer pero le hace un mandato al legislador para ver cómo la regula entonces la constitución chilena sigue siendo abortista y no reconoce como persona al que está por nacer y ahí hay los problemas y ese es el pensamiento que viene en el siglo XIX ya en el siglo XIX y que fue lo que inspiró también en parte a los que gobernaron inicialmente después de la revolución rusa la Unión Soviética para ser el primer país en el mundo de tener una ley de aborto libre fue precisamente que el que está por nacer no es persona y lo siguió Cuba la Cuba de Castro entonces ese es el problema y ese es el foco que nos han cambiado y que nos han tratado de cambiar constantemente que acá el aborto es una solución y no un problema pero evidentemente para el que está por nacer va a ser un problema y ahí hablo del modelo espartano que les comentaba que es más fácil deshacerse del problema que enfrentar el problema que es el tema que hoy día nos convierte y le damos considerar un movimiento que realmente se levante sobre los derechos de la mujer y eso es sumamente importante porque lo que estamos defendiendo también son derechos de la mujer el acompañamiento es un derecho de la mujer el acceso a la salud y a las acciones de salud oportunas a la promoción de la salud equitativa sin discriminación en materia sexual y reproductiva son parte de los derechos de la mujer que nosotros como movimiento transversal tenemos que promover así que ese es mi aporte me pasé en 10 minutos no le pregunten nada es cultivar los derechos sí el próximo es poner el café muy interesante muchas gracias gracias a usted a la próxima pregunta y después le preguntan en el momento dado vamos a escuchar ahora Rosario mandó un video que entra 7 minutos y medio así que ahí conversamos conversamos un poco con todo lo que habló el video como les decía ella es presidenta del movimiento que la reivindica es una de las fundadoras del movimiento donde ha participado como voluntaria participo como voluntaria y nos manda su perspectiva de labor de novivencia y también el énfasis que abordan ellas que es la maternía que también espacios para la maternía en esta sociedad que de novivencia